A todos los españoles y a los catalanes constitucionalistas también, principalmente porque han sido los grandes olvidados en Cataluña ante ese proyecto invasor que ha sido de alguna manera el movimiento independentista catalán, cautiado a esa otra mitad de catalanes, mucho más, que han estado silenciados. Igualmente, si se hace esta misma pregunta a los catalanes, tanto independentistas o constitucionalistas, mayoritariamente más de un 65% porque están cansados de un largo, largo proceso de más de 10 años con unas consecuencias sociales, familiares, terribles, en el que quieren una solución, una solución y que se dé paso a otro momento. Claro que sí, con la Constitución y con la ley, pero una parte de la ley también son los indultos. Los indultos también están regulados por ley y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no es algo inventado, no es algo que se saque de la manga, sino está dentro de nuestro proceso jurídico y tenemos que dar paso a otro momento. Está claro que durante 10 años hemos estado en confrontación, dos referéndums que lo hicieron al Partido Popular y no hemos tenido ningún tipo de solución. Es más, los independentistas han ido encrechendo, pero muchísimo, un porcentaje de un 17%, estamos en un cuarenta y tantos porcientos, en prácticamente en menos de una década. Tendremos que dar otra solución, evidentemente, respetando la Constitución y respetando la voluntad de todos los españoles. Pero tenemos que ser valientes, y no creo que al Partido Socialista esto sea algo que le vaya a dar un balón de oxígeno, sino de lo contrario.